Estamos limpiando el mundo Tengo miedo de volver a enamorar Ya no quiero sufrir ni llorar Me lo dijo una linda muchachita Y yo sin pensarlo, lastimé su corazón Pues le dije, chiquillo, te quiero tanto Y sin pensarlo, lastimé su corazón Y tus labios me gritaron con angustia y dolor Como duele perder un amor La tristeza y te causa dolor Tengo miedo de enamorarme otra vez Pues ya pienso que te voy a perder Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Desconfío de ti Desconfío de todo Ya no creo en el amor Tengo miedo de volverme a enamorar Ya no quiero sufrir ni llorar Me lo dijo una linda muchachita Y yo sin pensarlo, lastimé su corazón Pues le dije, chiquillo, te quiero tanto Y sin pensarlo, lastimé su corazón Y yo sin pensarlo, lastimé su corazón Y sus labios me gritaron con angustia y dolor Como duele perder un amor La tristeza y te causa dolor Yo sin pensarlo, lastimé su corazón Tengo miedo de enamorarme otra vez Pues ya pienso que te voy a perder Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Desconfío de ti Desconfío de ti Desconfío de todos Ya no creo en el amor No, no, no Desconfío de todos Menos de Dios Ya no creo en el amor No, no, no Desconfío de todos Menos de Dios Ya no creo en el amor No, no, no Desconfío de todos Menos de Dios Ya no creo en el amor No, no, no Desconfío de todos Menos de Dios Ya no creo en el amor El nuevo líder de la cumbia en México Los Papuí El nuevo líder de la cumbia en México 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 Gracias por ver el video.